En primer lugar, saludar al público que nos acompaña esta mañana en el debate parlamentario. Varias cosas respecto a la moción que trae esta mañana el Grupo Parlamentario Popular. Como bien ha dicho la señora González, dentro del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ya hay un apartado denominado Formación en Prevención de Riesgos Laborales en la Educación Obligatoria, donde dice que la educación infantil primaria y secundaria obligatoria son las tres primeras etapas del sistema educativo en España y en ellas se adquieren los reflejos preventivos esenciales, que constituyen la base de una buena cultura preventiva. El Plan Nacional de Formación contempla ya diversas medidas para la integración de la prevención en la educación infantil primaria y secundaria que se refieren principalmente a los currículos, al profesorado y a las condiciones de los centros de enseñanza. Este Plan Nacional de Formación lleva una serie de propuestas cuya vigencia era de 2007 a 2012. Ya desde hace años la educación para la salud es una materia transversal en el currículo obligatorio escolar que incluye la prevención de riesgos. Al respecto cabe destacar el documento Criterios de Calidad para el Desarrollo del Programa y Actuaciones de Promoción y Educación para la Salud en el Sistema Educativo, en el que se aborda ya el tema de seguridad y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes. Además, ya en el marco de este Plan Nacional de Formación, el Ministerio de Educación se propone incluir contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en los temarios de acceso a la función pública para maestros y profesores e introducir requisitos que garanticen la prevención de riesgos laborales en los nuevos reales decretos de requisitos mínimos de centros de enseñanza. En este marco, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha recomendado a las autoridades educativas de las comunidades autónomas en colaboración con las autoridades laborales y los órganos técnicos en prevención de riesgos laborales, velar por la integración de la prevención en el sistema de gestión del centro, promover la introducción de contenidos en prevención en cursos de máster, en formación del profesorado, apoyar la elaboración de recursos didácticos para profesores y para alumnado y promover la experimentación e innovación didáctica para evolucionar la enseñanza en este campo. Existen distintas experiencias y materiales didácticos que ya están publicados en la página web de la consejería, como por ejemplo los criterios de calidad para el desarrollo de proyectos y actuaciones de promoción de educación para la salud. Existen también programas que se denominan ERGA primaria transversal, donde incluso se han elaborado ya TVOs para los niños, que son recursos didácticos en materia de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, dentro del Plan Nacional de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, en su apartado 1, además, ya te dice que la integración de la prevención en la educación infantil, primaria y secundaria hace un resumen de la situación e indica cómo debería incluirse la prevención de riesgos laborales dentro de los currículos educativos elaborados por las comunidades autónomas. Por lo tanto, es algo, señora González, que ya viene dentro de ese Plan Nacional de Formación, que no es nuevo, no es de este curso, sino que viene del año 2007 al 2012, no es algo que se plantee como novedad, sino algo que la comunidad autónoma incluso ya tenía que haber, dentro de alguna modificación de decreto, ya tenía que haber incluido dentro de los currículos educativos tanto de primaria como de secundaria. Lo único que le matizaría yo a la señora González es que ahora en primaria y secundaria, más que de temas transversales o de materias transversales, de lo que hablamos es de competencias básicas. En educación ya los temas transversales han pasado con la LOE, pasaron a un segundo plano y lo que se habla son de competencias básicas que serían la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adaptadas a los diferentes contextos y son las que todas las personas precisan para su desarrollo personal, así como para ser ciudadanos activos e integrados en la sociedad. Debemos trabajar las competencias básicas en educación para conseguir que los alumnos desarrollen procedimientos, actitudes, a la vez que desarrollen capacidades para adoptarse y afrontar formas positivas durante nuevas situaciones. Y en estas es donde cabría incluir la formación en prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, dentro de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico o, por ejemplo, dentro de la competencia social y ciudadana. En cualquiera de las dos tendría cabida la prevención de riesgos laborales. Lo que sí sería interesante también, y le voy a recordar al Grupo Parlamentario Popular, es que viniera el señor consejero de Educación, Empleo y Trabajo a la Asamblea Regional a dar respuesta a una solicitud de comparecencia que tiene presentada el Grupo Parlamentario Socialista ya desde hace algún tiempo, para hablar del incremento de la siniestralidad laboral en la región de Murcia. Hoy, precisamente, se publica una noticia en los medios de comunicación sobre el incremento de riesgos laborales, de la siniestralidad laboral en nuestra comunidad autónoma. No estaría, además, que esta iniciativa se apoyara con esa comparecencia del máximo responsable en esta materia en la región de Murcia y que viniera a dar explicaciones sobre este incremento de siniestralidad laboral que tiene en este último año la comunidad autónoma de la región de Murcia. Nada más. Gracias. Señor Empujante.